¡Uh! Presentamos a nuestra penúltima agrupación de la noche Ellos son la orquestina del Colegio San José de Monterrico ¡Vuelven a la próxima! ¡Muy bien! Ellos van a interpretar La balada a mi manera Y el rock matador de los fabulosos Cadillacs Dirigen los profesores Walter Urcia Paz Y José Enrique Espinosa Tixen Acompaña en la percusión Kevin Pacora Y en el teclado habla los antibañas ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Fuertes! 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 ¡Fuertes!